Telesano Honduras te da la bienvenida a NutriPodcast, información nutricional a tu alcance. Bienvenidos al estreno de NutriPodcast. En este primer estelar hablaremos sobre la importancia de la nutrición. Quiero iniciar compartiéndote un dato súper importante. ¿Sabías que Hipócrates dijo hace más de 1.600 años que el origen de toda enfermedad está en lo que comemos? Sí, el origen de todo mal comienza desde lo que introducimos a nuestra boca. Por eso hoy te voy a contar por qué es tan importante mantener una buena nutrición. Déjame contarte que es tan enorme la importancia de la nutrición como factor médico y social, situación que se pudo comprobar durante la guerra de 1914 a 1918, donde se obligó a examinar con la población que se enviaba al frente, descubriendo así que la tercera parte de todos los hombres del mundo estaban incapacitados para el ejercicio activo de las armas, esto debido a la desnutrición y su influencia nefasta en la duración de la vida, comprobándose así que la alimentación inadecuada era motivo de enfermedad, por lo cual se le debía dar una importancia técnica, económica y social muy grande. Es por ello que después de la guerra se inició un movimiento universal en favor del estudio de la alimentación del hombre sano, por lo cual los no médicos, los gobiernos, la prensa, las sociedades no médicas, la sociedad de las naciones se hicieron cargo del tema y lo vulgarizaron. Luego de esta breve reseña histórica vamos a definir lo que es la nutrición. Y la nutrición se trata de la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición indica una dieta suficiente, equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para la buena salud. Pero hoy en día el problema es que muchas personas poseen una mala alimentación, puesto que al no conocer la diferencia entre dieta, nutrición y alimentación, se piensa que la dieta es un régimen estricto de prohibiciones en su alimentación, situación que ocurre porque en la actualidad pocas personas recurren a las consultas con nutricionistas, comen en horarios irregulares y en cantidades excesivas para sentirse satisfechos. Por eso es recomendable mantener un horario adecuado según las necesidades de las actividades que realizamos durante el día, esto como primer paso a una nutrición ideal, debido a que las actividades que todos realizan no son siempre las mismas y nuestros cuerpos son diferentes. Por ello es importante que con la ayuda de un nutricionista se formule un plan de alimentación el cual se adapte a las necesidades que el individuo requiere. Para eso quiero compartirte 10 tips para una adecuada nutrición. Primero, no se someta a dietas estrictas y restrictivas como dietas keto, ayuno intermitente o dietas que solo incluyan un grupo de alimentos. Número 2, coma suficiente en pequeñas cantidades, al menos 5 veces al día. Número 3, no utilice suplementos o complementos alimenticios para perder peso, que hoy están muy de moda. Número 4, no siga la dieta de su amiga, de su hermana o de su compañero de trabajo solo porque a ella o a él le funcionó para perder peso. Nunca imitemos las dietas, cada quien tiene requerimientos diferentes y antecedentes familiares diferentes, por eso la dieta debe de ser individualizada. Número 6, coma suficiente fibra y tome abundante agua. La fibra es preferible consumirla de los alimentos vegetales o las frutas, siempre con su cáscara. Hoy en día está muy de moda consumir los jugos verdes licuados, pero es preferible consumir esa manzana, ese pepino o ese apio directamente masticado para aprovechar la fibra. Número 7, haga actividad física al menos 30 minutos por día. Se recomienda de alta intensidad o de baja intensidad para las personas con antecedentes de hipertensión, de colesterol alto o personas con obesidad, pero siempre hay que ejercitarse. Número 8, prefiera los alimentos cocidos, zancochados, guisados, al vapor en vez de fritos o grasosos. Número 9, consuma más cereales integrales. Evitemos tanto las harinas refinadas como el pan blanco, las semitas, muchas tortillas o las tortillas de harina y prefiramos siempre el pancito integral, un arroz integral o todo lo que pueda ser de cereales integrales. Y número 10, no por ser la última es menos importante, que las carnes rojas se recomiendan al menos dos veces por semana. Asimismo hay que evitar el consumo de embutidos porque son uno de los principales causantes de cáncer colorectal. Esto ha sido todo por esta vez, con la importancia de la nutrición. Recuerda que una adecuada nutrición podrá ayudarte a prevenir o prolongar la aparición de enfermedades crónicas. Asimismo, tu alimento debe ser tu propia medicina. Desde TeleSang Honduras, para NutriPodcast, les informó Ana Betanco. Esto fue NutriPodcast, información nutricional a tu alcance. NutriPodcast.